El Partido Socialista tacha de negra la gestión que a su juicio ha desarrollado la alcaldesa en el transcurso del mandato debido a sus vínculos con el blanqueo de dinero y el narcotráfico. La formación socialista lamenta que el municipio vuelva a asociarse con la corrupción como ya lo estuvo durante los años de la etapa del Gil. Nuevamente a Marbella se le ha identificado con la corrupción y se le ha identificado también con las malas artes en la gestión. En toda España y no creemos que esa sea la realidad de esta ciudad. Por lo tanto esperábamos que la señora Muñoz en lugar de hacer una convención para hablar de la gestión que no ha llevado a cabo lo que tenía que haber hecho era una exposición pública y contar las grandes dudas que tiene este país y que tiene especialmente los vecinos de Marbella y San Pedro de Alcántara. Su patrimonio, qué ha ocurrido con esas obras destinadas a empresas que blanqueaban capitales qué va a pasar en el futuro con esa dación de cuentas que tiene que dar en el Senado y que es la única persona en la historia que se va a ver en esa tesitura. Todo eso ni es una buena gestión de Marbella ni es una buena imagen para los sanpedreños y los marbelleros. La formación socialista vuelve a pedir a la regidora que informe de forma transparente sobre la procedencia de su patrimonio estimado en más de 12 millones de euros.